Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Come Maníaco. Y habiendo sido el segundo ganador de la votación de Orígenes Heroicos, aquí está el origen de uno de los héroes no tan populares por el público, pero querido por los conocedores. El día de hoy veremos el cómo Mark Spector se convirtió en Steve Grant y Jack Lockley. Ah, y en Moon Knight. Mark Spector nació en Estados Unidos después de que su padre, al ser judío, escapara de los nazis. Este hecho marcó su infancia, ya que su familia era constantemente discriminada por esto, llegando a observar cómo a veces su padre llegaba a casa golpeado. Asimismo, él fue educado para no pelear ni jugar sobre nada violento, ya que debían solo fortalecer su mente, por lo que en la escuela también era golpeado debido a su ascendencia. Durante esa etapa, él y su hermano fueron educados por su padre, quien intentaba encaminarlos por el camino de su religión. Debido a esto, iba constantemente a la sinagoga, donde llegó a encariñarse con Jules Perlman, un rabino que ayudó a su familia a escapar de la guerra. En estas reuniones, también le daba la curiosidad de saber sobre lo que hablaban, por lo que su conocimiento sobre la guerra inició. Cierto día, queda con Perlman para reunirse una tarde, pero Mark, al estar tan impaciente, va antes. Al no haber nadie, se pone a curiosar el lugar, como siempre lo hace, pretendiendo ser un aventurero, encontrando así un sótano escondido. Tras abrirlo, cae al no haber nada, y encuentra a Jules, quien lo obliga a no gritar, y le revela su secreto, un cuerpo colgado al que está torturando. Asustado, Mark trata de escapar, pero es retenido por el maleante, quien pasa a torturar a la persona colgada, y procede a contarle su historia. Él era un espía nazi, que sabía que Hitler iba a fracasar, por lo que escapó con la familia de Spector, pretendiendo ser un rabino. Gracias a sus investigaciones, descubrió una manera de alargar su vida, estimulando su cerebro, por lo que engañaba y torturaba a judíos, para su disfrute. Mark, al oír todo esto, no se queda tranquilo, y lo muerde y golpea con todo lo que tiene, hasta que al fin, logra escapar, escuchando a lo lejos, amenazas de su antiguo amigo. El trauma fue tal, que trató de inhibir ese recuerdo, y olvidarlo, pero no ayudó el hecho de que ese criminal, siguiera libre, y que haya escapado. Gracias a esto, también, su cerebro empezó su orden de identidad disociativo. Poco tiempo después, mientras está jugando en la calle, se encuentra con un niño llamado Stephen Grant, quien tenía toda una vida por detrás, pero que a su vez, solo era un invento de Mark. Posteriormente, desarrolla también la conciencia de Jack Lockley, las cuales tomaban el cuerpo de Mark, temporal e inadvertidamente. Estos hechos, llevaron a que su padre, lo presente ante un psiquiatra, quien le diagnostica, su trastorno psicológico, y le da la alternativa, de internarlo. Mientras tanto, el pequeño Mark, era vigilado por Khonshu, quien está a la espera, de que llegue a él, y se completen. Los años pasaron, y Mark, alternado entre la escuela, y el centro psiquiátrico, durante esta etapa, se cansa de aguantar a los abusivos en la escuela, por lo que empezó a defenderse, decepcionando así a su padre. Junto con esto, empezó a practicar box, y luchar en rings. En una ocasión, su padre lo confronta por sus peleas, y su actitud violenta, pero Mark, lo golpea, sepultando así, su relación. Bueno, aquí hay otra contradicción parcial, ya que los nuevos cómics de Moon Knight, establecen que Mark, se unió al ejército, después de la muerte de su padre, pero los antiguos, decían que después de golpearlo, ingresa al ejército, y de hecho tiempo después, él se enoja con Mark, ya que su hermano sigue sus pasos, e ingresa al ejército, ese mismo día, él muere. Para propósito de esta cronología, se seguirá la versión más actualizada. Tiempo después, Mark, tiene que regresar a su casa, un tiempo, debido a la muerte de su padre, pero ya que su relación, no era muy buena, no se sentía a gusto allí, siendo Jake, quien asume el rol allí temporalmente. Más tranquilo, decide huir de ese lugar, listo para enlistarse en el ejército, donde serviría tres años, en varias misiones, hasta que eventualmente, su trastorno, empezó a hacerse más notorio, debido a esto, se le retira del cargo. Tras esto, pasa a trabajar, a un centro de inteligencia, junto con su hermano, y su enamorada en ese entonces, Lisa. Por desgracia, durante una de sus misiones en Italia, Randall, resultó ser todo un mercenario, y mata a la enamorada de su hermano, cuando ella, descubre su traición. Cuando Mark, llega a casa, ve a su enamorada moribunda, quien le revela la traición de Randall. Ante esto, él inicia una persecución contra su hermano, donde tras tres días de acecharse, Mark, lo ataca con una granada, dándolo por muerto. Terminada la cacería, él abandona la agencia, y se dedica a ser un mercenario, y luchador callejero. Es en esta etapa, donde tiene varias misiones, que le repercutirían a futuro. Algunas de estas, fueron recuperar la cabeza de Medusa, para un arqueólogo, la cual Mark, usa contra los ladrones. Durante un golpe de estado en Sudamérica, quedó en deuda con un amigo, quien le salvó la vida, de un simpatizante del ejército. También conoció a Bo Olsen, otro amigo de esas épocas, con quien recorría el mundo, en varias guerras. Con él, se dio una misión, que definiría su futuro, la cual sería, el derrocamiento de Domínguez, para liberar Bosque Verde. En esa incursión, tenían que capturarlo vivo, pero una vez en la ciudad, y al entrar en su residencia, Mark, escucha gritar a Bo que lo mate, ya que tiene un arma. Sin pensar, le dispara al presidente, matando aparentemente, a un inocente. Este hecho, hace que en sus siguientes trabajos, empiece a reflexionar, sobre cuántos inocentes, cae en las guerras, y cuán responsable era él. Tiempo después, durante una pelea callejera, Mark, gana el combate, sin matar al oponente, lo cual hace, que se gane el odio del público, así como la atención, de Frenchie, otro mercenario, quien le propone un nuevo trabajo, presintiendo que serán buenos amigos. Días después, llega a Egipto, para capturar al lobo, el líder de un tráfico de drogas. Mark, logra infiltrarse a su base, y capturarlo, sumado a la ayuda de Frenchie, con quien logra escapar fácilmente. Tras dejarlo con su empleador, él los felicita, por su buen trabajo, y les propone conocer, a su verdadero jefe. A pesar de las insistencias de Frenchie, él decide verlo, así conociendo a Bushman. Con el tiempo, él aprendería que genuinamente, ese fue un error, ya que Bushman, era un sádico asesino, quien no le importaba matar inocentes, con tal de cumplir su trabajo. Días después, tras terminar otra de sus tantas misiones, Bushman, intenta hacer que Mark, deje de ser un blando, y se vuelva duro como él, quien gracias a su máscara, se volvió un mito aterrador, pero Mark, rechaza volverse algo así. Más tarde, Frenchie llega, y le da a su jefe, nueva información, sobre posibles riquezas. En ese momento, se reúne con su amigo, con quien empieza a idear, un plan para escaparse de Bushman. Acto seguido, él aparece, tras haber leído la información, indicándoles, que su nueva orden, es ir a invadir la ciudad de Selima, donde se encuentra, un arqueólogo americano, quien ha encontrado una tumba, y para él, es el sinónimo de un tesoro. Al escuchar esto, Spector, le cuestiona, ya que matarán inocentes, pero su jefe, está cegado por el oro, y lo ignora. Ante esto, él indica a Frenchie, que esa noche, se escapan. Rato después, el equipo de Bushman, invade la ciudad, y empiezan a acabar con todos, para reunir información. Durante toda la invasión, Mark se encontraba cubriendo a su jefe, es por eso, que cuando el arqueólogo que buscaban, embosca a Bushman, Spector lo detiene, por mero instinto. Para remediar su error, trata de llevárselo como rehén, pero su jefe, le da una lección sobre el terror, y mata al arqueólogo. Este, en sus últimos momentos, le indica al mercenario, la ubicación de la cabaña de su hija, a lo que Mark, decide ir, ordenándole que se largue, ya que su padre, ha muerto. Ella, piensa que él fue el asesino, a lo que Spector lo asume, y le amenaza con marcharse, o morir. Una vez, ella está lejos, aparece detrás de él, Bushman, quien debido a que le salvó la vida, decide dejar pasar su indiscreción. Tras eso, Mark se reúne con Frenchie, y cuando están a punto de empezar su plan, observan al resto del equipo, a punto de matar a los civiles. Furioso, se dirige a detener esto, pero no llega a tiempo, así que confronta a su jefe, insultándolo, y deseando no haberlo salvado. Cegado por la ira, decide corregir su error, y se abalanza contra Bushman, pero sus ataques, son inútiles, y es noqueado fácilmente. Tras estar, un buen rato inconsciente, despierta en medio del desierto, a lo que entiende, que su muerte ha llegado. Desesperanzado, empieza a caminar sin rumbo, viendo a sus personalidades, apoyarlo. Cuando la noche llega, Mark, cae agotado, viendo a Konju, quien le ofrece ser su caballero, acto seguido, muere. Su cadáver, es encontrado por trabajadores, de la expedición del arqueólogo, quienes lo llevan, a la tumba descubierta, donde Marlene, la hija del arqueólogo, ve al hombre, que supuestamente mató a su padre. Al confirmar su muerte, lo dejan en medio de la tumba, frente a una estatua del dios Konju. Repentinamente, Mark despierta, y observa la estatua, sabiendo, que se trata de uno de los dioses de la luna, el Vengador. A pesar de las dudas y reclamos de Marlene, él sabe, que ahora es un fantasma, y tras robarse la capa de la estatua, va en su misión de venganza. Al llegar a la ciudad, empieza a acabar sigilosamente, con todos los guardias de su enemigo, hasta que les hace caer, en una trampa, haciéndoles creer, que se encuentra en el callejón, para así, explotar sus armas, y dispersar, a todos los sobrevivientes. Finalmente, está cara a cara con Bushman, quien sabe, que se trata de Spector, a lo que él le dice, que al fin aprendió su lección, se convirtió, en un símbolo de terror. Para su mala suerte, detrás de él, se escuchan los gritos de auxilio, de Marlene, quien había sido atrapada, por Frenchie, al creer que ella, al estar detrás de Mark, trataba de matarlo. Toda esa confusión, hace que su némesis, logre huir, y Spector revela a Marlene, que Bushman, fue el verdadero asesino. Con todo resuelto, se prepara para marcharse, y él cae cansado, conociendo el nombre, de la mujer que salvó. Al regresar a América, se recupera, y abraza sus personalidades, adoptándolas continuamente. Como Steven Grant, se convierte en un genio, quien con los ahorros de Mark, logra una fortuna en la bolsa. Y como Jack Lockley, se convierte en un taxista, de los barrios bajos. Con la fortuna dada por Steve, vive junto a Marlene y Frenchy, en sumación de Long Island, y con su ayuda, logra crear el traje, y artilugios para su trabajo, adaptando así el manto, de Moon Knight. Tiempo después, el comité, contacta con Mark Spector, y debido a su currículum, deciden contratar sus labores, como mercenario, y como Moon Knight, para capturar a Jack Russell, el hombre lobo, a cambio de una alta paga. Es así, que al no creer en hombres lobos, primero va a la casa de Jack, para llevárselo por las buenas, pero el padre de Jack, retiene al mercenario, para que su hijo huya. Con la ayuda de Frenchy, logra alcanzarlo en su helicóptero, viendo que ya se convirtió, en un hombre lobo. Debido a esto, pasa instantáneamente, a las tácticas ofensivas, y empieza la pelea entre ellos, pero ya que la armadura de Moon Knight, está hecha de plata, tiene una enorme ventaja, contra su adversario, quien no puede hacer nada, ante sus movimientos, y armas. El combate, casi termina en empate, pero a pesar de sus esfuerzos, Jack, cae derrotado, ante Mark, pero mientras se dirige al helicóptero, la policía llega, y empieza a dispararle, hiriéndole el brazo. De camino a la base del comité, el hombre lobo despierta, y para sorpresa de Mark, lo empuja al mar, donde comienza, el segundo round. En un inicio, Moon Knight, vuelve a tener la ventaja, pero Jack, no se rinde, y persistente, logra invertir la situación, dominando la pelea, pero cuando está, a punto de ganar, sale el sol, y regresa a su forma humana. Aprovechando la situación, Spector, lo vuelve a derrotar, y lo lleva con el comité, junto con la hermana y amiga de Jack, capturadas por Frenchie. El líder de ellos, al ver que Jack, está en su forma humana, se rehúsa a pagarle, hasta que vuelva a ser noche, y confirme, que él es el hombre lobo. Mientras esperan, el líder revela, que quiere al hombre lobo, para convertirlo, en su arma personal. A lo que Jack, le reclama a Moon Knight, si eso es lo que le gusta, meter gente, entre las rejas, por dinero. Finalmente, la noche llega, y el hombre lobo, emerge, por lo que el comité, se decide a pagarle a Mark, pero él, aprendió de su error, y libera a la criatura, y a sus allegadas, pasando a acabar, con los miembros del comité. El líder de ellos, pretende escapar, pero Moon Knight, se lo impide, y se lo da al hombre lobo, para que acabe con él, personalmente. Con todos los del comité abatidos, la bestia, pretende retomar el combate, contra el caballero plateado, pero este, toma el dinero, que se le iba a dar, y escapa. En un edificio, contempla a su rival retirarse, satisfecho con haber hecho lo correcto, Mark se retira, sin saber, que su historia, acaba de comenzar. Y bueno, ese fue el origen de Moon Knight, Mark Spector, un mercenario con trastornos psicológicos, del que francamente, no me voy a venir aquí, ya siendo conocedor, pero lo que tengo que admitir, es que me interesó mucho, y no, no es un Batman blanco. Y a ustedes, ¿qué les parece el origen de Moon Knight? ¿Les agrada el personaje? Dejen abajo en los comentarios, sus opiniones. Bueno, eso fue todo, gracias por ver este video, y sin más que decir, me despido.